Cuba Información Hace 14 años de injusta prisión, 14 años de ignominia, 14 años en que el FBI detuvo a los 5 luchadores antiterroristas Antonio Guerrero, Ramón Lavañino, Gerardo Hernández, Fernando González y René González por introducirse en organizaciones terroristas para descubrir los atentados que tenían previsto realizar contra Cuba Siguen encarcelados a pesar de que tanto la jueza encargada del caso como el fiscal general reconocieron que hubo irregularidades durante el proceso y que la misma Corte de Apelaciones de Atlanta declaró nulo el juicio y sin valor ¡Cuba va! ¡Los 5 volverán! ¡Cuba va! ¡Los 5 volverán! ¡Cuba va! ¡Los 5 volverán! ¡Libertad! ¡Cinco cubanos presos del imperio norteamericano! ¡Libertad! ¡Cinco cubanos presos del imperio norteamericano! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Cinco cubanos presos del imperio norteamericano! Hoy solo el clamo mundial por la libertad de los 5 podrá sacarlos de la cárcel porque los 5 son inocentes, no pararemos hasta que se haga justicia ¡Libertad para los cinco ya! ¡Libertad para los cinco ya! ¡Libertad para los cinco ya! ¡Libertad! ¡Cinco cubanos! ¡Mesos del imperio! ¡Norteamericano!